Deadpool 3, Trama Filtrada y Conexión con Loki Ha concluido la temporada 2 de Loki y está confirmado que no hay planes de hacer una temporada 3, además el actor Tom Hiddleston declaró que el final de la serie fue una conclusión para los más de 11 años que lleva interpretando al personaje, así que por ahora el futuro del dios del multiverso parece haber llegado a su fin. Sin embargo en este video les hablaré de mi teoría de cómo creo que Loki volverá a aparecer en el MCU y hablaremos de la nueva trama filtrada de Deadpool 3 que está muy ligada con el final de Loki. Empecemos hablando de la nueva supuesta trama de Deadpool 3 la cual ha sido compartida por varios insiders y nos dice cómo iniciaría Deadpool 3, la cual arrancaría justo después del final de Loki con la TBA y dando casa a las variantes de aquel que permanece, para de esta manera tratar de evitar la inminente guerra multiversal, sin embargo la ABT se dará cuenta de que atrapar a los Kanks es una tarea mucho más complicada de lo que parece, así que buscarían la ayuda de diferentes héroes del multiverso para ir preparando un ejército, a estos personajes los sacarían de líneas temporales moribundas. El agente Mr. Paradox sería el encargado de reunir a estos héroes. Paradox estaría reemplazando a Mobius, la filtración menciona que inicialmente Mobius sí aparecería en Deadpool 3, pero al final se habría descartado su participación, pero ya se habla de que Mobius volverá de lleno para las dos próximas películas de Vengadores. Volviendo a la filtración, esta menciona que Paradox estaría intentando reclutar a Wolverine para que sea uno de los líderes del equipo multiversal, aquí se revelaría que Deadpool está prisionero en la TBA por haber jugado con el tiempo con el aparato de Cable. Wade Wilson se enteraría de que están buscando a Logan, así que Deadpool se las ingeniaría para escapar y también ir tras Wolverine, ya que el mercenario quiere que sean mejores amigos, y aquí concluye la filtración. Si me lo preguntan me parece probable esta filtración, desde hace meses se viene diciendo que la TBA formará parte de Deadpool 3, y en semanas recientes se comenzó a rumorar que Loki reunirá a los Vengadores del multiverso para la batalla final contra Kang, lo cual después de ver el final de la temporada 2, tiene bastante sentido, sin embargo todavía tomemos esta filtración con pinzas, y esperemos al primer avance de Deadpool 3 para que nos aclaren las dudas de la trama. Ahora, ¿cuándo volveremos a ver a Loki? Pues considero que al final de Kang, Dynasty, cuando los héroes hayan perdido y el multiverso se vaya al carajo, por culpa de la variante de Kang más poderosa que supuestamente será la versión del MCU del Beyonder, así que Loki previendo lo que se avecina, será el encargado de reunir a los héroes de todas las realidades junto a la TBA para la batalla final en Secret Wars, pero ustedes, ¿qué opinan de la filtración y cuáles son sus teorías de cara al futuro de Loki? ¡Bye!